Buenos días. La fórmula presidencial de Alianza por un nuevo país inició su jornada electoral con una misa realizada en la iglesia San Juan de la Cruz, en Vía del Mar, Nuevo Cuscatlán. Carmen Aidalazo, candidata a la vicepresidencia, llegó acompañada de su esposo y miembros de su familia, mientras que Carlos Calleja, candidato presidencial, llegó con su esposa, hijos y amigos cercanos. Al final de la misa, Calleja mandó un mensaje de tranquilidad y optimismo a los votantes. Hoy es un día histórico en nuestro país, estamos pasando también por un momento crítico en nuestra historia y las decisiones y acciones que tomamos hoy van a definir el rumbo de este país hacia adelante. También un mensaje a mantener la calma, la tranquilidad, la fraternidad y la hermandad entre todos los salvadoreños y que celebremos este día, es una gran celebración. Después del acto católico, la fórmula presidencial participó en un acto breve de oración con pastores evangélicos en un hotel de la capital salvadoreña, esto antes de asistir a un foro de televisión para su primera entrevista del día. Alrededor de las 10 de la mañana, Carlos Calleja y su esposa, Andrea de Calleja, llegaron a las instalaciones de CIFCO, centro de votación en donde ambos emitieron su sufragio, el cual se realizó ante una multitud de seguidores y medios nacionales e internacionales. Mientras tanto, Carmen Aidalazo emitió su voto en el Parque de Jardines de la Sabana 2 alrededor de las 11 de la mañana para después dirigirse a la zona occidental del país. Finalmente, el candidato presidencial de Alianza por un Nuevo País se desplazó a la zona oriental para hacer un breve recorrido por los centros de votación y esperar en su entorno privado los resultados de esta jornada electoral. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de la prensagrafica.com.